Y miren, si bien es cierto que madre solo hay una y a veces como la mía ninguna, le puedo decir que también hay unas madres del infierno, sí, tenemos que reconocerlo. De repente tenemos madres tóxicas, pero ¿cómo cambiar y cómo convertirse en una madre a toda madre? Bueno, pues Miriam Nenninger, que ella es psicoterapeuta, está con nosotros, además es escritora y tiene muchos consejos que darnos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Tenelo? Feliz de tenerte aquí. Empecemos, obviamente, por la maternidad. Yo no sé si ya desde el momento que todas las mujeres tenemos la ilusión de ser madres, a lo mejor empezamos desde ahí a llevar nuestra maternidad equivocadamente. ¿Cómo debe de ser? Oye, es que, bueno, ya sabes que siempre que nosotros añoramos, anhelamos ser una mamá perfecta de sueño, de diseño, pero la verdad es que no es así. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mira, yo la veo de una manera muy práctica. La maternidad se vive desde dos sillas, desde la silla del ego o desde la silla del espíritu. Desde la silla del ego somos mamás exigentes, somos mamás controladoras, somos mamás demandantes y somos mamás que estamos constantemente queriendo ver lo que no tenemos. Pero cuando se vive una maternidad del espíritu es diferente, es muy, muy diferente. Qué complicado, porque déjame decirte que lo que tú decías, bueno, pues es lo que toda mamá quiere. Quiere que tu hijo vaya bien, quiere que salga adelante, quiere que le eche ganas y eres tú la que estás ahí. Pues no quiero decir presionando, pero sí echándole porras. Entonces, ¿cómo sé si soy una mamá tóxica o a lo mejor yo tengo una mamá tóxica? ¿Cómo lo sé? Es muy fácil. Existen ciertas señales que es muy, muy, muy normal que nos demos cuenta. Ahí te va. Cuando somos una mamá que ignoramos los límites en los hijos. Ya sabes que las mamás meticheamos de más. Cuando somos mamás que minimizamos sus logros. Cuando somos mamás que minimizamos, que no reconocemos, no validamos sus emociones cuando las minimizamos. Ay, no, no, no. Que nada es suficiente. Sí, sí, mamá, es que me siento mal. Ay, no te sientes mal. Mira, yo a tu edad de todas maneras yo así. Ay, es que estoy aburrida. Ay, ¿estás aburrida? Mira, cuando yo era chica me daban un escobio y un trapedor, ¿te acuerdas? Ay, yo no quiero ni seguir oyendo. Ya sé. Entonces, cuando somos mamás que realmente estamos ridiculizando, minimizando, controlando, nos damos cuenta de que somos mamás así, con mucha, mucha toxicidad. ¿Y existen como diferentes tipos de mamás tóxicas? Sí, por ejemplo, una mamá sobreprotectora. Cuando las mamás, desde el miedo, porque tenemos miedo a que fallen, tenemos miedo a que vayan a meter la pata, como decimos, entonces queremos arreglarles todo. Y desde ahí criamos desde el miedo. Y lo que hacemos, que la ansiedad aumenta y sobreprotegemos. Por ejemplo, una mamá también manipuladora, ya sabes, ¿no? Cuando nosotros vivimos desde la silla del ego, vivimos desde ese diálogo interno de carencia, desde ese diálogo de víctima. Entonces, ¿qué crees? Desde la víctima los controlamos. Ay, es que soy una mamá sacrificada, etcétera. Pero, ¿y ahora cómo lo componemos? Bueno, muy fácil, muy fácil. ¿Sí? Es darnos cuenta, reconocer y decir, yo no quiero repetir los patrones. Patrón viene de patrón, de jefe. Yo no quiero que ese patrón me persiga y repetir lo mismo que mamá. Entonces, Penele, nos levantamos de la silla del ego y nos sentamos en la silla del espíritu, donde la maternidad es sin expectativa, más suave, más en paz, más reconciliadora, más a gusto, amorosamente firme, sin ser mamá barco. Ay, suena complicado, pero hay que intentarlo. Como dijiste tú, yo creo que hasta en las adicciones, primero reconocer cuál es nuestro problema y luego tratar de mejorarlo. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias, Penele. Y precisamente, para desintoxicarnos de nosotros, aquí sí, quiero invitarlos a... Este sábado 4, en una plaza aquí por... Ok, muy bien, pues ahí lo tenemos, desintoxí, trate de ti. Perfecto, muchas gracias. Gracias.